¡Hola mis chicas! Bienvenidas una vez más a mi canal. Como lo están mirando, estamos en un set nuevo, en un set muy diferente. Ando probando aquí y allá, aunque, chicas, no puedo acomodar las luces. O sea, que alguien me explique, por favor, porque necesito saber cómo acomodar estas luces y que salga una imagen bonita. Pero por lo pronto, chicas, el día de hoy les traigo un haul de SHEIN. Sí, hace muy poquito les traje uno, pero yo no me puedo aguantar y les tengo que enseñar lo que me volvió a enviar SHEIN. Porque, ¡cielos chicas! ¡Wow! Puedo decir que este cargamento no ha sido el peor, sino de los mejores que me han enviado hasta el momento. Chicas, el día de hoy les voy a estar mostrando abrigos, abrigos para el otoño y el invierno. Ustedes saben, el frillito ya se viene y yo sé que muchos de ustedes querían ver eso. Muchas de ustedes me enviaron mensaje, Yoshi, por favor, prueba los abrigos de SHEIN, los suéteres y eso. Y yo dije, yo les tengo que hacer caso. Así que, el día de hoy vamos a ver abrigos de SHEIN. Chicas, vámonos con el primero. Esta es una chamarrita que es talla L, la pedí yo en large. Recuerden que todas las tallas van a estar apareciendo en la cajita de información. Vean qué chula, qué bonita. Yo desde que la miré en la página dije, esta tiene que ser para mí. O sea, yo la tengo que pedir. Es como de gamusa. No sé si es gamusa, gamusa o imitación. No sé, la verdad. Pero se siente bastante bien. Trae estas cositas aquí. Trae los botoncitos como de fierro. Ay, le dan un aspecto bien, bien, bien bonito. Me gustó mucho. Ahora, ¿me cierra o no me cierra? La cosa es que no cierra de los botones, chicas. Cierra con unos ganchitos, miren, así. Entonces, ya ustedes sabrán si la quieren llevar cerrada o la quieren llevar abierta. Pero, a mí me encantó. Con una blusita negra, una blusita blanca, bajos. Obviamente, de esas sólidas que no tenga color nada. Solamente planita la blusita. Planita, plain, pues quise decir sólida. De un color sólido. Se va a ver súper bonita. O sea, me quedó súper bien a la medida. Talla L. Me encantó, plebes. Luego pedí esta chamarra, chicas. Es café y es talla L. Oigan, me están mirando la panza y luego los cables. Perdónenme. Esta chamarra, chicas, sí me sorprendió. Porque yo pensé que era más gruesa. Y no, es muy, muy delgadita. Es como imitación piel. Si se fijan, las mangas están un poquito anchas. Y eso no me gusta tanto. El color sí me gusta, me encanta. Pero no me gustan tanto las mangas anchas. Vean, traen estos cierres. Lo cual, ustedes la pueden dejar así nada más. O también pueden meter esta parte de aquí y cerrarla hasta arriba. No sé, si está haciendo mucho frío. Es cortita. Si se fijan, no es muy, muy larga. A mí me queda bien. ¡Oh! No había visto. Traía un cierrecito aquí. Ay, con razón. Yo sentía demasiado anchas las mangas. Bueno, no, así está bien. Bueno, aunque sí me siguen quedando un poco anchitas. Miren. ¿Ustedes qué piensan? Es como aulada. No sé, se siente como tipo aulada. Yo así no la utilizaría. Me gusta más como bajarla un poquitito y darle vuelta en la parte de aquí. Aunque no sé, siento que me quedó chiquita de esta parte de aquí. ¿Ustedes qué piensan, chicas? Yo esta chamarra, la verdad, la verdad, la verdad, le doy como un 7. No me, no me gustó tanto. Esta otra chamarra es talla grande, es negra y también desde que la miré dije, wow, qué bonita chamarra. Sobre todo, miren, trae unas sombreras aquí. Siempre pónganlas bien porque yo siempre las traigo todas chuecas. Vean qué padrísima se mira esta chaqueta. Trae estos botoncitos por los dos lados. No se cierra, no se abrocha, es simplemente lujo. Se mira súper nice. Es como de la misma tela de la chamarra anterior, pero esta sí me gusta. O sea, esta sí me gusta. Trae un forro, chicas, lo cual me gusta porque la otra no traía nada de forro. Ay, no sé, me encanta. Me gusta cómo me queda de las mangas. Me gusta el estilo. O sea, unas botas. Y me voy a ver la mujer, la gatuela. Uh, uh, uh. Me encantó, chicas. Me gusta mucho la chamarra. Yo no sé ustedes qué piensan. ¿Talla L? Good. Chicas, esta es otra chamarrita negra. Yo sé, van a decir, Yoshi, me pediste un chorro de chamarras. Pero recuerden, este video se trata de abrigos, chamarras, cositas para el frío. Por eso, por eso. Ay, chicas, no sé si se está escuchando bien el micrófono. Si se mueve, ya saben, es que yo soy súper hiperactiva. Me muevo para todos lados. Es decir, esta chamarra yo la pedí en talla S. Aunque recuerdo haberla pedido en talla M. No he checado, pero bueno, me la mandaron en talla S. Este es negra, es aulada, es así como rompeviento. Pero por la parte de adentro trae peluchito, lo cual me gusta. Vamos a ver cómo me queda. Me da miedito porque está ya ese. Sí me quedó bien, ¿no? Sí me cierra y todo. Apenitas, chicas. Apenitas me cierra. Pero ahí está. Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Porque esta se mira como más elegantita, como más para la noche. No sé ustedes. Bueno, igual casual también la puedo utilizar. Trae buena calidad. Los cierres bastante bien. Chicas, me gustó la chamarra. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué puntuación le dan? Yo creo que yo sí le doy un 10, chicas. La chamarra está padre. Trae sus bolsas. Y además me gusta el hecho de que traiga el peluchito. Porque en realidad cuando hace frío, hace frío. Y mi hijita, yo soy la más friolenta del mundo. Yo necesito andar cubierta. Entonces, esta cosita me gusta. Chicas, no todo va a ser negro. No todo va a ser oscuro. Obviamente, tiene que haber color en mi vida. Este es un... ¿Cómo le podemos llamar? Es que no sé cómo se llaman. ¿Cardigans? Cardigans. Vamos a llamarle así. Esta es una talla 2XL. Para que se fijen siempre en las tallas, chicas. Como les digo, la chamarra que les acabo de enseñar es talla S. Mientras que este es 2XL. Todas las prendas tienen tallas diferentes. Por eso es bien importante que ustedes se midan busto, cintura y cadera. Y que de cada prenda, ustedes vayan comparando sus medidas con las medidas que les arroje la prenda. Para que miren la talla que ustedes son. En esta yo fui 2XL. Es bien... Ay, chicas, a mí me encantó. Yo desde que lo miré, ahorita que lo saqué, dije ¡guau! O sea, ¡guau, guau, guau! Me parece una paleta de esas que vendían así bien duras. Del Sonrix, creo. Ay, riquísimas. Miren qué bonito. Miren qué bonito. Está... Es larguito. Es como a media nalga. Miren aquí. Bueno, abajito la nalga. Trae su bolsita. Es bien ligero, chicas. Este suetercito es más que nada para cuando está empezando esos aires, esos aires frescones. No para cuando haga mucho frío, porque en realidad es caliente, pero no te cubre tanto. Pero, chicas, para echárselo así una nochecita, vámonos a cenar tacos, está perrón. ¿Qué les parece a ustedes? 2XL me quedó perfecto. La tela se siente, chicas, tan suavecita, tan, tan, tan linda. Yo creo que yo... A mí me encanta hacer como acentuar esa cualidad de cada prenda. Si se siente súper bonita la tela, yo necesito decírselos. Y esta es una de ellas. La tela se siente suavecita. Me gusta. Me encantó, chicas. Parezco una paleta. Este otro, chicas, es blanco. Bueno, no es blanco. Es más bien como beige con rojo. Me gustó mucho la combinación. Este es una talla S y también es un suetercito muy, muy ligerito. Me gusta la tela. Miren qué bonita. Parezco abuelita. Parezco nana, ¿sí o no? Ay, a mí me encantan, chicas. A mí me gusta mucho este tipo de cositas cuando empieza el otoño. Porque son esas prendas que te sacan de un apuro bien fácil. O sea, una blusita como si nada. Te lo echas encima y vámonos. Me gustó, chicas. Me gustó. Trae una bolsita en esta parte de aquí. Trae otra bolsita acá. O sea, te puedes echar el monedero, las llaves, el teléfono y un chicle por acá. ¿Sí o no? Me gusta. Sí, sí me gusta, la verdad. Chicas, este es otro cardigan que pedí. Es color negro, pero las mangas tiene blanco con negro. Me gustó muchísimo. Este tejido está pesadito y son súper calientitos. Yo ya tengo uno de estos de la misma marca Shein y de así la misma tela. Y de verdad que son bien, bien calientes. Este solamente viene en una talla, es una talla. Entonces se estiran. Va a quedar holgado. Eso sí, miren. Sí, claro que sí. La manga es amplia. No es como pegadito al cuerpo ni nada. Aunque, chicas, he de decirle que aunque yo sabía, dije, me estoy arriesgando muchísimo. Porque como es una talla, no sé cómo venga. Esto está muy, muy grande. Para mí, si se fijan, me queda demasiado grande. Creo que este podría ser como, no sé, un 2XL o un XL quizá. No sé, no sé, no sé. No me gusta que esté tan, tan holgado. Quizás sí subo las mangas probablemente, pero pues de eso no se trata, ¿verdad? Porque imagínense, me voy a andar muriendo de frío aquí los brazos. Y luego, si yo me muevo, que ustedes saben que me muevo, miren cómo voy a andar. Voy a parecer títere. Esto está súper bonito. La calidad está muy bien. Pero a mí no me quedó. Miren, está muy grande. Entonces yo sí siento que esto ya es más que nada como tipo plus size. Porque para una talla mediana, chica, grande, no, no creo. Miren, es muy grande. De hecho, estira muchísimo, demasiado, miren. Les digo que puede alcanzar, no sé, un 2XL, 3XL. Está bonito, pero pues no me quedó. Este, chicas, es tipo gabardina. Es talla S. El color me fascinó. O sea, no puede ir mejor este color para esta temporada. Trae en la parte de enfrente esos botones como con madera. Perdón, está arrugado. Pero yo me supongo que ya bien planchadito la ropa cambia totalmente. Llega hasta súper abajo. O sea, quisiera que ustedes miraran, pero me llega abajo de la rodilla, como a medio chamorro. Este es especial, chicas, como para cuando vamos, no sé, a un baile, una fiesta, qué sé yo. Que llevamos, por ejemplo, un vestido y está haciendo mucho frío. Bueno, te pones este tipo de gabardina encima y te va perfecto. Me gustó. Incluso si traes pantalón también se mira súper nice. Pero, no sé, me gusta más la idea de que si uso un vestido, me pongo esto encima. Chicas, la tela está súper padre, pero eso sí, una buena planchada es lo que le falta. Me quedó perfecto. Me quedo con él. Me gustó. Me gustó. Chicas, este, yo desde que lo miré en la página dije, wow, necesito pedirlo. Es así sin mangas. Vean el color. Para empezar, el color es muy ad hoc también. La temporada, súper bonito. Es como esa tela de gamusa también. No se siente tan rasposa. Al contrario, está súper, súper finita. Me gusta el feeling que da. Este está ya L, si no me equivoco. Y vean, esto lo pueden utilizar con una blusita así, muy bonita, muy nice. Y trae estos dobleces, estos patoles, le llamamos nosotros en mi rancho. No sé cómo ustedes le llamen. Es pesadito, chicas, y es largo también. Llega abajo de la rodilla. Trae unas bolsitas aquí, en esta parte de aquí. Ya estoy lista para hacer la película de Dora la Exploradora. Vámonos a la selva. Además, si ustedes lo quieren como cerrar, trae esta cosita. Lo pasan por aquí por atrás y nada más amarran. Que yo no creo que lo quiera traer así amarrado porque siento que me miro como más, no sé, como más volumen. No sé, no me gusta. Me gusta más así sueltecito, con unas botas. Nos vamos a mirar perrísimas. Y el carro tiene que pasar porque si no, ya saben, aquí el ruidajo. Plebes, yo y el bling bling, ustedes saben que nos llevamos perfectamente bien. Entonces, cuando yo mire esto que ustedes están viendo aquí, y obviamente dije, venga, chepa acá, yo la quiero. Esta es una talla M. Trae un cuello de esos de los que se estiran y además por la parte de dentro trae forro, lo cual es bastante importante. No son de esas chamarras que tapan mucho, chicas. Esta soy yo, plebes. Ya me vi. Ya me vi. Vean esta chulada, vean esta monada, plebes. Miren esto. Ay, no. La amo, la amo, la amo, plebes. Vean, se estira también de la parte de abajo. Tiene bastante estiramiento. Ustedes las... Ay, no. Ah, no trae bolsas. Ya les iba a decir, ay, no, pero no trae bolsas, pero me vale churros, no me importa. Vean esto. O sea, estoy enamorada. Señoras y señores, les comprense esta chamarra, por el amor de Dios. Uy, ya me vi brillando como yo sola. Uy, 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 uy. Miren qué bonito brillo. Uy, 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 uy. Me encantó. Chicas, vean esta chulada. Uy, qué hermoso talla. Ese es gris con rosa, rosa mexicano. Es también así tejidito, súper calientito. Les digo, yo ya tengo la experiencia de tener este tipo de suetercitos y son súper calientitos. Me fascina, me gusta muchísimo. Miren qué bonito, también es largo. Casi la mayoría son largos, chicas. Simplemente que este sí no trae bolsas ni nada. Ya me vi, ya me vi. ¿Qué les parece? Me encanta. Miren, me gusta que queda bien pegadito a los bracitos, que no se mira holgado ni nada. Me gusta. Ay, oigan, pero ¿saben qué? Hay que lavar esto. Me pedí este otro, chicas, que parece de lana, pero no es de lana. Así como peluchito, pero ay, me da alergia, chicas. Me da alergia, pero yo lo pedí. Este es talla S. Se estira un montonal, un montonal. Así que creo que para una talla M también le puede quedar. Ay, pero tira mucha pelusa, chicas. Hay que lavarse. Miren, es blanco totalmente, largo. Trae sus bolsitas. ¡Ay, qué bonito! Fíjense que este en especial tenía como mucho cuscús pedirlo, porque decía yo, a ver cómo viene. No creo que vaya a venir bonito. No sé. Sobre todo por este tipo, pues así que la telita. Ay, no. Y luego aparte es blanco, chicas. Se ensucia con cualquier cosa. Maquillaje, la boca. Ay, ustedes saben, miles de cosas. Aunque yo soy muy cuidadosa, muy pocas veces me mancho, pero pues blanco. Corremos el riesgo, pero me gustó mucho. Ay, pero sí, también hay que lavarlo, chicas. Trae mucho olor y mucha pelusa. Una vez más, les recuerdo que todas las tallas van a estar apareciendo aquí abajito en la cajita de información. Además, no se les voy a olvidar que tenemos un código de descuento. Q4YOSHI. Y les van a dar un descuento. Se van a ahorrar unas pesetillas. Todo, todo lo que ustedes están mirando aquí va a estar con los links aquí abajito en la cajita de información para que vayan a checarlo, chicas. Este talla S es de tres colores. Beige, naranja y como guindo de la parte de arriba. No trae bolsas. Este sí es un poquito más holgadito, pero muy poquito de aquí de las mangas. Me gusta que queda así apretadito también de aquí. No sé, me siento mucho mejor conmigo misma. No sé, no me gusta tanto la ropa tan holgada. Eso es algo muy, muy personal. También es larguito, llega abajito de las nalgas. Casi todos los que son así van a ser larguitos, chicas. Oiga, me van a decir, ¿dónde te estás mirando, Yoshinia? ¿Por qué volteas para abajo? Es que traigo acá el monitor y ahí me estoy mirando. Por eso ustedes me miran volteando hacia abajo. Este otro, chicas, es que tiene que haber color en mi vida. O sea, estamos de acuerdo. Tiene que haber color en esta vida. Este es talla, déjenme ver porque no recuerdo. Es talla S. Vean los colores. ¡Qué hermosas! Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Se estira demasiado, así que creo que para una mediana y hasta un grande también puede quedarles para que lo tomen en cuenta, chicas. Eso, miren, por ejemplo, si se dan cuenta cómo queda grandecito de esta parte de aquí. Entonces, perfectamente, si ustedes utilizan, no sé, una talla mediana o una talla grande, les va a quedar. Incluso puedo decir que hasta una XL les va a quedar. Tiene sus bolsitas en la parte de aquí. Es larguito, más abajo de las nalgas. ¿Dónde me llega? Sí, como media pierna, chicas. Pero está muy lindo, ¿sí o no? Se me hace súper lindo la combinación de colores porque le da así ese como que ¡boom! ¡Despierta! Estamos en otoño, pero tiene que haber colores. Obviamente, chicas, no puede faltar el café en nuestra vida porque, pues, las botas, ¿verdad? Y todo. Este es de esos súper ligeritos también manga larga, está ya ese. Y es de esos así bien caiditos, vean. Quedan bien padre al cuerpo, a los bracitos, a la mano. O sea, queda súper nice, vean. Pero eso sí, es muy, muy ligero, chicas. Tómanlo en cuenta, demasiado ligero. Miren, el color a mí me encanta, aunque así me hubiera gustado como que fuera más pegadito de esta parte de aquí para que no se mirara tan holgado. Pero me gusta. ¿Trae bolsas? No, no trae bolsas, chicas. Y es largo, este llega hasta la rodilla, chicas. Chicas, estoy batallando un poco con el micrófono. No sé si las otras tomas se escucharon todas feas, entonces mejor me lo puse por acá, por enfrente. Se va a mirar el cable, ni modo, perdonen, menos de mirar nada estético. Pero la cosa es que se escucha bien. Oigan, este chaleco, yo no recuerdo haberlo pedido, la verdad, este chaleco es como de nana. Es como, no sé, no me miro con este chaleco. De verdad no me acuerdo si yo lo pedí o no. Talla M, es así como tejidito de la parte de enfrente y trae un forro adentro, miren. Entonces vamos a ver qué tal. A lo mejor ya puesto digo, ay no, plebes, a ver, no, esto no soy yo. No sé, de verdad no recuerdo haberlo pedido. No está feo, no, de verdad que se mira muy lindo. Trae unas bolsitas, los botones están bien, bien bonitos. Me gusta la idea de que traiga un forro en la parte de adentro, pero esto no soy yo. Este no es mi estilo. Si a ustedes les gusta, de verdad, buena calidad, pero no es mi estilo, chicas, miren. No me veo yo utilizando esta cosa. A ver, ¿y con tacones? Quién sabe, quién sabe, pero por ahorita creo que no. Está muy lindo, pero no es mi estilo. Esta chaqueta, chicos, es obviamente bien aleopardada. ¿Se acuerdan que pedí unas botitas de leopardo? Bueno, no me podía quedar con las ganas de pedir una chaquetita de leopardo. Esta es talla M, es de gamusita por la parte de adentro y trae su, es que no sé si es forro, chicas, o parte de la tela. Vean, trae esto cafecito. No sé, las costuras se miran bastante bien. Es esa chaqueta de esas que son súper cortitas, como tipo abajito a la cintura, no son tan... Miren, queda al ras del pantalón. Ustedes la pueden abrochar o incluso la pueden utilizar así abierta. Esta cosita se acomoda y miren, así es. Se hace bola porque pues la pella da la panza y aparte traigo la blusa abajo. Trae unas bolsitas en esta parte de aquí. Ay, ya está abajo. Ahí está. ¿Ustedes qué piensan? A mí me gustan este tipo de chamarritas. Siento que se miran muy bonitas con unas botas, unos taconcitos. Uy, nos vamos a ver perrísimas de París. Chum, 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 chum. Me gusta, me quedo bastante bien. Me gusta cómo me queda de aquí, de la manguita. Se estira un poco para que lo tomen en cuenta. Good, good, good. Ahora, tengo este abrigo, chicas, color pumpkin. Una calabaza aquí andante. Yo tenía que pedir, obviamente, teníamos que tener algo de este color. Este es talla M. Chicas, yo no sé si ustedes, yo fui a una secundaria técnica. Escuelas, secundarias, técnicas, juventud, entusiasta y febril. Ya no me acuerdo. Bueno, yo iba en el taller de costura. Y nuestro examen final, para que ya nos pasara la maestra, era que hiciéramos nuestro propio suéter para la temporada de frío. Y era de esta tela. No recuerdo, pero a mí me da escalofríos, chicas, porque hace que... Ay, no. Me da mucho escalofrío. Vamos a ver qué tal nos queda. Esta cosa no se estira para nada, pero me gusta. Esto queda como arriba de la rodilla. Trae unos botones en tono dorado que lo hacen ver espectacular. Me encanta, chicas. Me encanta cómo se mira. Con unas botas nos vamos a ver perras empoderadas. Considérenlo tener en su lista de compras, porque así está muy nice. Oigan, tengo otra chamarra. Esta chamarra es negra. Es así como aulada. O sea, que me encanta. Como, por ejemplo, si está lloviendo, si nos mojamos, no le pasa nada a la chamarra. Este es talla M. Por la parte de adentro trae también su forrito. Es así, como le digo yo, como tipo Michelin. Pero esto pareciera como una bolsa, plebes. Parece a esas bolsas negras de la basura. En cambio, la manga es de peluchito. Miren, vamos a ver qué tal nos queda. Ay, me queda medio ajustadona del brazo. Es talla M. Uh, esto no me va a cerrar, plebes. Una talla L me hubiera quedado mejor. Y es que esto no estira nada, les digo. Pero, ¿saben qué? No, yo recuerdo que esta sí quedaba así, manga corta. No era manga hasta abajo, sino manga tres cuartos. Entonces, no sé, ¿ustedes qué piensan? ¿Está bonita? ¿Está nice? Pero hay algo que como que sí, como que no. Por mi estilo, ¿eh? No por la calidad, sino que... No sé, chicas. Está padre. Trae sus bolsas. Trae sus cierres en tonos plateados. Está amplia la bolsa, chicas. Como para echar el teléfono está perfecto. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo la miran? Yo estoy entre que sí y entre que no. No sé, chicas. ¿Qué piensan? Aquí tengo más suetercitos. Este está ya M, color naranja. De esos súper ligeritos también. Como para cuando está empezando el frío. Me encanta, me fascina. Pero, el único pero que le pongo es esto. Miren, no me gusta que sea tan holgado. No me gusta que sea tan holgado, chicas. El color me fascina. Pero siento que me queda muy, muy grande. Un chico me hubiera quedado mucho mejor. Bueno, de acuerdo a mis gustos, obviamente. Trae sus bolsitas. Esto llega abajito de la nalga. Larguito, como todos los demás. Pero yo sé que sí me lo voy a estar poniendo. Pero miren, está bonito. Me voy a enredar aquí. Una buena enredada me voy a dar. Tengo este otro. Es rosita. Es un rosita muy bonito, miren. Este rosa a mí me encanta. Y trae esta línea de otro color que le da así como que un toque muy chic. Este es igual a uno blanco que les enseñé. Que tenía la línea roja también. Tiene sus bolsitas. Este es en talla M, chicas. Y vamos a ver. Ay, presiento. No, no. Presentía mal. Les iba a decir, presiento que me va a quedar grande. Pero no. Me quedó bastante bien. Me gusta. Miren. Este llega hasta arribito de la rodilla. Ay, qué bonito. Miren qué lindo. Me encanta. Me gusta mucho. Súper ligero. Eso me encanta. Que es bien, bien ligerito. No se siente pesado para nada. Chicas, este es un abrigo de esos super nice de París. Uy, yo ya me mire en Europa viajando con este abrigo. O sea, ya este. Chico, chicas. ¡Chico! Me queda un poco aquí. Un poco apretado esta parte. Pero no me importa. Yo me voy a poner. No me sierra, pero tampoco me importa. Yo soy muy babosa. Porque no había agarrado el micrófono. No, u, 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 u. Plebes, les decía. Recapitulemos. Les resumo. Les decía que está súper bonito. Es de esos así, de esos que se llevan a París. Esto quiere decir que el año que entra vamos a ir a París. Si Dios quiere, malayón. Crucemos los deditos, plebes. Está bien lindo. Llega a la rodilla. Me gusta. Me encanta. Wow. Chicas, tengo este otro. Es en tono café, es talla S. Vean, las mangas obviamente van hacia abajo. Pero sí es un poco holgado. Así que yo lo subo un poquitito. Ahí ando batallando aquí con el micrófono. Es hasta la rodilla. Me gusta. Trae sus bolsitas. Lo cual también me gusta. Porque nunca falta que tengo que echar algo aquí. Entonces, súper práctico. Bien. Nice. Chicas, no puedo con mi emoción en este momento. Quiero que vean esta camisa. Porque ya se acabaron todos los suéteres. Y como me quedaban algunas prendas, dije voy a escoger esta. Chicas, vean esto. Es talla mediana. Qué camisa tan más hermosa. Tan favorecedora. Es blanca. Pero trae todo esto aquí. Miren, todo este animal print. Aquí traigo a Chita, traigo a Tarzán. A todo mundo traigo aquí, chicas. O sea, qué camisa tan más hermosa. Qué camisa tan más bonita. Te da una forma súper, súper bonita. Tienes la oportunidad de amarrarle aquí. Miren, no trae botones. Solamente trae un botón. Se me va a ver recién aquí. Te lo acomodo. Ustedes tienen la oportunidad de hacerse la cintura de avispa que ustedes quieran. Nada más hacen un nudito. Y por la parte de abajo solamente jalan aquí. Y ya se acomodan el cuello. Probablemente le voy a tener que poner como un alfilerito para no andar batallando. Porque si me muevo, como que sí se abre de esta parte aquí. Pero qué bonita. Qué bonita, chicas. Comprense esta camisa. Ya me la miro con unas botas. Me voy a ver. Perra. No, 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 no. Es que vean esto. Está hermosa esta camisa. De las cosas más bonitas que yo haya pedido en Shein es esto. Qué cosa tan más bonita. Chicas, esta es otra camisa que pedí. Es talla M. Por lo visto viene demasiado amplia. Me quedó grande. Y además las mangas son muy holgadas. Ya ustedes para este punto ya saben que no me gustan las mangas tan holgadas. Vean, está padre el estilo. Pero sí me queda súper, súper grande. Y además siento que no es nada favorecedor. Trae en esta parte de aquí botones. Pero, chicas, no son botones. Están ya amarraditos. No se desabotonan ni nada. Lo que pudiera hacer es a lo mejor arremangarme un poco las mangas. Y no sé si quizá fajándola ya podemos resolver este asunto. Y me la pueda poner. Porque pues ya cuando se faja ya no se mira tan grande. Pero no sé, chicas. Tendría que probármela bien. Pero miren, no sé. Y luego de aquí, miren, también me queda muy grande de esta parte de aquí. Yo creo que esta, yo la pedí en talla M. Pudiera ser una talla grande, chicas. Yo creo que para una persona con talla grande, viene muy amplia pues. Es una persona que utilice talla large, talla grande. Una mediana le va a quedar perfecto. Porque a mí sí me quedó grandecita. Chicas, seguimos con la onda buchona. Seguimos con la onda Jorge Luis Cabrera. Camisa de seda muy nice, muy chúquele que qué. Esta es talla large, chicas. Si se fijan, la manga no es pegadita. Entonces a mí me gusta arremangar. Porque digo, oh, arremangada 100%. La alzo un poquito. Y aunque ustedes la miran medio holgada, la blusa me quedó bastante bien. Es larga, chicas. Si se fijan, es de esas súper larguitas de aquí de enfrente. Así que les da como esa versatilidad de que si la quieren utilizar así, no sé, de que tengan pancita, qué sé yo, la utilizan así sueltita. A mí en lo particular tengo pancita, chicas, pero no me gusta de esta manera. Entonces lo que yo hago es fajarla de la parte de enfrente. Solamente de la parte de enfrente, no de la parte de atrás. Y bueno, eso ya hace como que algo visual. Me gusta más cómo se me mira. Se me mira más estilizado, más bonito. Y si me da la gana, pues también la fajo de la parte de atrás, ¿verdad? Pero no, a mí me gusta de esta manera, que se me marque más esto que chiquito, que según yo tengo. Y me siento más a gusto. Pero, chicas, está súper bonita la camisa. Muy, muy elegantiosa. Uy, me siento buchona, me siento sin alo. Ah, me gustó. Chicas, no recuerdo qué talla es esta camisa, pero se las voy a estar dejando en pantalla. Siento que me quedó un poquitito grande. Grande, no sé ustedes cómo la miren. Siento que una talla menos me hubiera quedado mejor. Pero estas blusas, bueno, esas camisas vienen amplias. Lo que yo hago, ya se los dije, nada más la fajo un poquitito de la parte de enfrente. Y ya, la manga, chicas, viene así, miren. Es así como bien bombachita, la llamamos nosotros. Entonces, para contrarrestar un poquitito eso, yo nada más la levanto y bajo. Y ya, miren, es así de hombro caído. Y trae este collarcito. Bueno, no es collar, es parte de la blusa. Está pegado. Se amarra con un... Se abrocha con un botoncito. Pero me voy a acercar para que ustedes puedan ver un poco mejor. Siento que me quedó un poco grande. Con una aguja yo le agarro un poquitito más para que quede como más pegadito al cuello. Pero está muy bonita, nada. Está muy, muy bonita la camisa. Es de seda. Parezco vaca, pero no me importa. Se me hace súper sexy. Esta onda de aquí me encanta. O sea, no estamos enseñando de más, pero somos sexys. ¿Ustedes qué piensan, chicas? Me gustó. A mí la verdad me gustó mucho. Chicas, esta blusa es talla large. Yo pensé que venía más larga y no. Viene casi en donde está el ombligo, vean. No todas enseñamos el ombligo, la verdad. Pero con un pantaloncito que sea alto, por ejemplo este. Ahí sí me ando animando, no me importa que se me mire. Me encanta el color, me encanta cómo es. Es de esa telita que de suéter creo que se le llama. Se estira. Me gustó bastante, bastante. Cuando la miré dije, oh my God, está muy, muy pequeñita. Pero ya puesta. Me gusta cómo se mira, chicas. ¿Ustedes qué piensan? Chicas, pedí esta camisa, esta ya XS. XS, chicas, para que vean la importancia de medirnos. Siempre se los voy a decir. Está súper bonita, es blanca completamente. Se transparenta, así se transparenta. Y necesito un brasier que me quede mejor porque se me salta el gordito de ahí. Pero, chicas, la blusa está súper bonita. Trae botones en la parte de enfrente. Lo único que no me convence tanto es este mecate. Siento que se lo voy a quitar a la roña porque me gusta más cómo se mira sin él. Así yo puedo poner un collar en la parte de aquí de enfrente. Y bueno, me voy a ver espectacular. La camisa me encanta, chicas. Es manga larga y queda bien pegadita. Miren, bien, bien pegadita al bracito. Me gusta cómo se mira. No la he abrochado, pero me gusta, chicas. Me gusta. Chicas, quiero que vean esta camisa siguiendo con el estilo buchón. Es una talla XS. Es de seda completamente. Pero quiero que miren que el estilo es diferente. Tiene como un corte en A. Es sueltecita. Pudiera parecer, oh, le queda grande, pero no. Es más bien el estilo. Es el corte que trae la camisa. Está súper bonita. Me queda muy bien de esta parte de aquí. Las mangas. Lo único que no es mi estilo es que vaya abrochada hasta acá, hasta arriba. No me gusta tanto. Entonces, yo sí la utilizaría más abiertita. No sé. Me gusta más sexy. Pero también trae estos hilos, estos mecates que no me encantan tanto y que seguramente se los voy a quitar. Pero, chicas, la camisa está preciosa. Les vuelvo a decir, es una talla XS. Chicas, estuve pidiendo algunos accesorios y el primero que les quiero mostrar es esta diadema. Vean qué bonita está. La voy a acercar a ver si la cámara enfoca un poquitito. Porque de verdad está preciosa. Vean esta hermosura. Me encantó. También estuve pidiendo esto, chicas. Déjenme, me quito. Estuve pidiendo un... Ay, parezco la chica dorada. Obviamente ya con el pelo bien arreglado y todo. Pero miren. Uy, de la alcurnia. Videgaray. ¿A poco no está tan bonito? Está bien, bien bonito. El sombrero. A ver, así. Más atachadito. Y también, chicas, pedí... Me gusta, ¿eh? Me gusta. También pedí este de Selena. Pero ya después se los voy a mostrar bien cómo me queda. Bueno, ahí está. No sé, chicas, las locuras de la Yoshima. ¿Ustedes qué piensan? Mis preciosas, este fue el haul de Shein. Cuéntenme cuál fue su prenda favorita. ¿Qué es lo que más les gustó? ¿Qué es lo que de plano dicen? No, esto yo no lo quiero. Estuvo fatal. Chicas, la diadema se mira hermosa. Me fascinó, me fascinó, me fascinó. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. No se les olvide, tenemos un cupón de descuento. Todos los links van a estar apareciendo aquí abajito en cajita de información. Pedí un vestido, pero eso se los voy a mostrar en mi Instagram. Así que no se les olvide seguirme por allá. Tampoco se les olvide suscribirse y activar la campanita para que YouTube les recuerde que tengo video nuevo. Yo sin nada más que decirles, les mando un besote y nos estamos viendo en el próximo video. Chao, chao.